La octava edición de la Convención de Maíz tuvo como una de sus características principales la inclusión de la región centro, por lo que se sumaron las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El objetivo principal de la Convención es continuar potenciando año a año las virtudes del cultivo, importante en materia de rotación, producción, industrialización, agregado de valor, generación de energía y transformación de proteínas vegetales en animales, entre otros aspectos. Muy felices de que nos acompañen en esta octava Convención de Maíz, la segunda que tiene las características de región, de región centro. La verdad que es una herramienta que nos ha sido muy útil para generar un espacio en el que todos podamos compartir experiencias, vivencias, opiniones y de esta manera potenciar todos los aspectos que hace de la cadena de la agroindustria vinculada al maíz. Hemos hecho mucho, hemos podido mejorar en muchos aspectos, creemos que hay un camino todavía por recorrer y está muy bueno que nos escuchemos para potenciar todas las posibilidades que están vinculadas a un mayor desarrollo de este grano tan noble y que nos da tantas posibilidades de valor agregado. Y creciendo de la mano de un mejor uso de la tierra, que es lo fundamental, ya que le damos más sustentabilidad al uso de la tierra, que es el capital más importante del que disponemos. Cuando uno empieza a repasar desde aquel momento, desde la primera convención ahora, se da cuenta también que la convención, que es un espacio de participación, junto a la bolsa de cereales, junto a la sociedad rural de Jesús María, el Ministerio de Agricultura de Córdoba, fue un ámbito que sirvió para, sobre todo, para poner en valor una agenda que vinculaba fundamentalmente el estímulo de producir más y mejor maíz. Y la verdad es que los resultados son asombrosos, porque estábamos hablando de que en esa época prácticamente ya hacían en Córdoba 10 millones de toneladas de maíz y hoy ya llegamos a las 20 millones de toneladas. Por supuesto, no digo que solamente va a tener que ver con la participación en estas convenciones, ha tenido que ver mucho con la voluntad del productor, las condiciones también de sanitarias, genéticas, un montón de factores que seguramente ayudaron. Pero no tengo ninguna duda también que hubo un objetivo muy claro de poner al maíz como un valor importante para nuestra provincia. En este caso, la verdad que somos primeros productores de maíz y hoy con 20 millones de toneladas empiezan otros desafíos, ¿no? El desafío de ver cómo podemos nosotros avanzar fundamentalmente en la transformación de esa producción, sobre todo en Córdoba, que estamos lejos del puerto. Y los grandes desafíos ya se lograron. En el norte de Córdoba más del 50% es maíz. Los productores entendimos que primero la rotación, primero lo ambiental, todo lo productivo, el arraigo, la producción de maíz lleva más camiones, lleva más producción de gente, más gente local trabajando. Y cuando hablamos a veces de que nosotros tiramos las semillas, las sembramos y cosechamos, no es tan así. El maíz puntualmente, la maíz, la soja, cualquier producto que nosotros usamos, para atrás tiene tanta genética metida, tantas obras hombres, tanta disposición de personas trabajando allá adentro, que a veces no se conoce todo eso. Entonces, nosotros, toda esta seguridad que nos da el maíz como producción, tanto ambiental como mano de obra y como productivamente, bueno, todo eso se logró y ahora el paso siguiente es seguir eficientizando con el consumo de este maíz, el proceso de este maíz. Creo que es importante para el país, para la transformación, obviamente significa mayor cantidad de divisas, desde el punto de vista de la exportación de granos, y significa también la seguridad de poder transformar con tranquilidad en la Argentina y transformarlo en producción, obviamente, de carnes, etanol, harinas, todo lo que tiene que ver con los almidones. O sea que el maíz es un cereal espectacular, maravilloso, que nos da una potencialidad muy grande. Y bueno, desde Maizar, obviamente, trabajamos para que esta torta, que significa no solo la producción del grano, sino la su transformación, cada vez sea más alta, más importante, el maíz es una de las grandes llaves que tiene la Argentina para la transformación y para mejorar la calidad de vida de los argentinos.